Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a una entrevista para el canal chicos Como sabéis, tenéis la primera parte de esta serie, la entrevista a Renzo por el canal Y hoy os vengo a traer una entrevista con JohnBTC Muy buenas chicos, ¿qué tal va todo? Y bueno, te voy a explicar un poco el formato Te voy a hacer 7 preguntas, de las cuales puedes descartar una Y luego al final, de las 7 que te he hecho, puedes elegir una para hacer mami, si quieres Si no, pues ahí se queda, ¿vale? Vale, puedes descartar una a las 7 entonces, ¿no? Puedes descartar una, pero como tú quieras Ya me está metiendo presión, ya me está metiendo presión para que le intente hacer mejor Vamos a ver, vamos a ver, igual descarto alguna, si hay alguna así un poco salseante, demasiado ya Pero bueno, bueno, primero vamos a ver las preguntas Vamos a ver las preguntitas Bueno, vamos a empezar por algo fácil, ¿vale? Vamos a empezar por algo fácil Tú eres un youtuber, subes Free Fire, tienes 2 millones y medio de suscriptores Tienes un público ya bien consolidado y tal Pero, ¿cómo te ves de aquí a dos años? En plan, en Youtube, ¿te ves en Youtube? ¿Te ves estudiando? ¿Te ves dejándolo? ¿Te ves siguiendo? Ahora mismo yo no te sabría responder de aquí a dos años donde me veo Porque la verdad es que hace un mes sí que te hubiese dicho que la verdad es que seguiría bien el canal Pero justo este mes que han bajado un poco las visitas Sí que te diría que de aquí a un año me verían las mismas que ahora Gracias a que ya sabes que estoy con Garena ahora mismo Y ecómicamente no tendría problemas Aunque el canal baje de visitas Pero de aquí a dos años ya sería otra cosa Y a ver, yo creo que me veo en las mismas En las mismas, ni mucho mejor, ni mucho peor O sea, ¿te ves siguiendo con el canal, no? ¿No? ¿Dejando...? Sí, que me vaya a otra plataforma Hacer directos o algo porque aún no lo tengo bastante decidido Pero sí me veo con el canal ¿Y estudios y tal? ¿Quieres seguirlos o...? Estudios ahí estoy debatiendo Aún estoy debatiendo si el año que viene ir a la universidad Que es lo más seguro, lo más probable que haga O si centrarme 100% en YouTube Firmar algún contrato con alguna empresa directos Y intentar hacerme un colchón de dinero Y exprimirlo todo al máximo Ya que estoy ahora mismo en YouTube Pues disfrutar de lo que me gusta Y aparte ya poder aplicarlo durante el año que viene Y luego ya, si eso, meterme en una carrera Y bueno, vamos con la segunda pregunta Esto es un tema más personal Ya dejando un poco de lado YouTube, el tema tal ¿Tú ahora mismo te sientes feliz? ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Eres feliz con todo? ¿O cambiarías algo? ¿Te gusta el tema YouTube? A ver, yo voy a ser 100% transparente No estoy aquí para mentir Ni para dar una faceta mía que no es la que es Yo, sinceramente, el primer año que estuve en YouTube Que para los que no conozcan muy bien mi canal Llevo exactamente dos años y medio Casi tres años subiendo Free Fire El mismo contenido Al final acaba saturando bastante Subir siempre lo mismo Y llega un momento de pasarte a gustar Que yo estuve un año sin cobrar absolutamente nada Y teniendo casi un millón de suscriptores Cuando eso lo hacía por gusto Porque me divertía y porque me ha gustado lo que hacía Luego llegó un momento que ya De pasar de hacerlo por gusto En vez de hacerlo por gusto todos los días Hay días que igual estás mal Pero ya te ves medio obligado, por así decirlo A subir vídeo Entonces, entre eso, lo de la cuarentena y así Ahora mismo no estoy en el momento más feliz de mi vida Normal, ¿no? Al final un contenido te quema Sí, sí, es eso Y bueno, claro, ya tienes que darle a tu público algo Y YouTube es de las cosas que más feliz me hacen en la vida Pero no tanto como antes No es lo mismo, no es lo mismo Ahora hay veces que te sientes como un pelín agobiado Y no puedo subir vídeo Y hay gente esperando a que lo subas Pero aún así, sí que estoy bastante contento Por lo que he conseguido Y por todo, obviamente Tú, Nacar, tengo una pregunta para ti ahora Si puedo introducirla Tú ahora estás haciendo directos de Fortnite y todo ¿Estás contento o qué? A ver, yo Mi contenido antes era el FIFA y tal Lo cambié por tema de que no me gustaba ya jugar al FIFA Me quemaba mucho Pero mucho Quema mucho y tal Y bueno, cambió el contenido de Fortnite hace cosa de nada Una semana o así Y bueno, bien, sí Veo gente en directo Y sí, yo estoy contento, la verdad Poco a poco voy haciendo Obviamente tengo... Poco a poco hay que meterle Tengo la mitad de suscribir Meterle con ganas Sí, sí, tengo la mitad de cosas Cosas que antes, pero bueno Bien, bien Ahora estoy bien, la verdad Sí, tema cuarentena Un poco agobia y tal Pero bien Como todos Estamos todos igual Sí, sí Y esto para la gente que quiere empezar en YouTube Vale, la tercera pregunta va enfocada para ellos Que mucha gente se dice Hostia, cojo una cámara Me puedo grabar un gameplay de un juego Me hago un vlog ¿Qué consejo darías? Un solo consejo que darías Que crees que es clave Para crecer en YouTube En plan que digas Hostia, si haces esto Aunque no seas muy bueno en un juego De esto Puedes ir creciendo A ver Es que parece lo mismo Que dice todo el mundo Y lo mismo que siempre Que vendría siendo constancia Que es la palabra La palabra clave Yo sinceramente Por suerte He sido un chico muy constante Y que desde un principio Me propuse una meta Y no en cuanto a cifras Me propuse una meta Que era subir vídeo diario Y hacer lo que me gusta Y era subir prefire Entonces Yo recomiendo Que si quieres empezar en YouTube Que ahora mismo Las cosas no están muy fáciles Porque hay muchísima gente Subiendo contenido Y tienes que ser Muy bueno para destacar Pero yo no te recomiendo Ni que te compres Un PC muy chetado Ni que te gastes mucho dinero Desde un principio Sino que te recomiendo Que empieces Y luego ya poco a poco Vayas invirtiendo Según las ganancias Que vayas teniendo Para mejorar el canal Yo por ejemplo Soy una persona Que no he invertido Nunca Nada Es que Mira ahora mismo estoy Con un móvil Nacar Es que de verdad Si me hiciste En el mundo Luego Un poco 200 euros que invertí Un micro 50 Un trípode Que tengo aquí Que tengo una pata rota Que tengo ahí apoyado Un desastre Sinceramente Si es verdad Que ahora ya Me tengo que tomar las cosas Un pelín más seriamente Claro Y has llegado a un público Y ya hay más competencia Pero yo recomiendo Que no empecéis Con algo tocho Que no invirtáis Mucho Y que le pongáis ganas Que seáis muy constantes Constancia Si la verdad es que si Yo la verdad es que Al contrario de ti Nunca he sido constante Siempre he subido vídeos Cuando me apetecía Cuando estaba motivado Y eso creo que es una clave Creo que es La clave de todo Ser constante Aunque no te vea mucha gente Seguir, seguir, seguir Aunque ahora están las cosas difíciles Ahora están las cosas difíciles Pero aparte de ser constante Tienes que tener ilusión Por lo que haces Si no tienes El youtuber que peor te cae De la plataforma Y el youtuber que mejor te cae Que digas Me puedes decir Dos o tres O cuatro o cinco Los que tú quieras Que peor te caigan Y que mejor te caigan Con que me des uno y uno Me vale Pero como tú quieras Si quieres decir más A mí no Youtubers que peor me caigan Pues la verdad Los que no conozco Porque así juzgando A la ciudad Que digamos Pues youtubers de Free Fire Así que suban un poco Contenido engañoso Puede ser gente Que me caiga mal Pero no porque Les conozca personalmente Y me caigan mal Sino porque Su contenido Lo que suben No me acaba de No me acaba de Parecer adecuado No me acaba de agraciar Que digamos Entonces pues yo que sé Algún youtuber de Free Fire Que suba un contenido Un pelín Engañoso Y que no sé Ahora mismo no sabría decirte Un contenido concretamente Y luego Los que mejor me caen Pues obviamente Los de Eliceberg Chicos Para los que no sepáis Que es Eliceberg Un club que tenemos Tanto con Naka Como con Eevee Como con Risa Y así Y bueno Edu también está FreeWitty Y obviamente ellos Son de la poca gente Con la que me he llevado Youtubers Así personalmente Y me han caído Genial Así que sería Lo mismo digo O sea Hay que hacer cosas tochas Con Eliceberg En un futuro Yo veo futuro en eso Yo veo futuro Y igual Ahí lo dejo Ahí lo dejo Bueno Cuarta pregunta ¿Cuánto dinero ganas Y el mes que más has ganado? Ya nos metemos en No, nos metemos en salseo Nos metemos en terrenos pantanosos A ver Tampoco te pido una cifra exacta Porque sé que es difícil Porque yo lo entiendo A ver Podría saltarla Pero voy a No voy a mojarme del todo Pero sí que voy a decir Voy a ser un pelín Concreto Por así decirlo A ver Está claro que Teniendo dos millones y medio Suscriptores Con esto se puede vivir Se puede vivir de una forma Bastante bien Ahora mismo Es más El año pasado Incluso mejor En veneno Pero ahora mismo Sí que se podría vivir bien De esto Mejor que un trabajo normal Ya sea un empleado O algo por el estilo Pero teniendo en cuenta Que soy autónomo Que pago hacienda Y que todo Luego también hay que descontar Todas esas cosas A ver No voy a decir una cifra exacta Pero básicamente Por lo menos Estaba muy bien O sea es que de pasar De reírse de ti A admirarte Por así decirlo De alguna manera Cuando están contigo Entonces A ver Sí que he notado Pero no casos muy extremos Sí que he notado gente Que de no acercarse O de no hablarte Luego sí que te habla Pero tampoco Es que tampoco le doy Mucha bola A esa gente Entonces nunca Nunca he ido a más Sí sí Y alguna chica Te ha venido por interés Que has estado de fiesta Te has reconocido O no has llegado A ese punto de decir Hostia No tan reconocido Eso sí que me ha pasado Alguna vez de fiesta Alguna chica Que enterarse Estar sin más Ni Estar sin más Con una persona de fiesta Y que le digan Este es youtuber tal Y que luego ya Empieza a acercarse más a ti Empiece ya A pegarse un pelín a ti Y sí Me ha pasado Pero obviamente Yo he dado las largas Ha sido como no Hasta luego Pero no No es una sensación Que recomiende la verdad Y bueno Vamos a ir ya Con la última pregunta Te voy a añadir otra Porque se me acaba de ocurrir Y creo que es interesante Madre Como estamos Bombardeando La última va a estar guapa Porque se me acaba de ocurrir Y la séptima Vale Que esta será la última Teóricamente ¿Por cuánto dinero Dejarías youtube? En plan ¿Por cuánto dinero Te plantarías? Dirías Oye Ten mi canal Yo me quedo aquí Y tal Aproximado En plan ¿Qué dirías? Ya está Sabes A ver Ahora mismo Ahora mismo Justo Este año 2020 No lo vendería Sinceramente A ver Me tendrían que dar Unas cifras descomunales Para que lo dejase Obviamente Pero ahora mismo Es un factor De mi vida Que me hace feliz Por así decirlo Como también a veces Puede transmitirte tristeza En momentos difíciles Pero bueno Me hace feliz Tengo mis ingresos Y Diariamente Es lo que me entretiene Pero Yo que sé Si en unos años Esto fuese a peor Bastante a peor Llegando a unos niveles Que no me imagino ahora mismo Pues igual sí que lo vendería Si no sacase Casi beneficio No me llenase lo que hago Y no me viese mucha gente A ver Yo seguiría Pero en el momento En el que ya tendría Yo que sé Una carrera Tengo muchas cosas que hacer Y no tengo tiempo libre Y ya eso Lo dejase apartado En ese caso Sí que lo vendería Yo que sé Por 100.000 euros Puede ser Una cifra que yo sí que aceptaría Porque es un canal Con dos millones y medio Que yo creo que tiene que ser pagado Débidamente también Sí, obviamente Sí, sí, sí Bueno, está bien Y bueno Como última pregunta ¿Vale? ¿Has tenido algún salseo? ¿Con alguien En redes sociales? Tal No, no has tenido nunca nada Pero no me he llegado a llevar De llevarme Una relación bastante íntima O bastante cercana Por lo cual nunca he tenido Viv con nadie Por así decirlo Y me alegro bastante No he crecido A consta de nadie Básicamente Siempre he creado mi contenido No he hecho casi colaboraciones Con nadie Y he ido Poco a poco subiendo Cosa difícil Y esto Creo que le interesa a la gente Y acabamos Ya está Ya acabamos La mayor En plan La mayor locura Que hayas hecho En plan Después de YouTube En estos años Sabes Que has estado en YouTube La mayor locura Que digas Que hayas hecho De decir Joder Me he gastado tal dinero Aquí A ver Cosas legales Ilegales Ya Ya cada uno Que imagine Pero te refieres En cuanto a inversión En cuanto que haya metido dinero En algo O lo que sea A ver Nos ponemos en situación O sea Lo mismo Siempre He sido humilde Básicamente Por así decirlo Y nunca he tirado el dinero Soy una persona Que ahorra bastante Y solo invierte En lo que hace falta Pues bueno Hasta aquí la entrevista Que hasta aquí Tus preguntas Si me quieres Ya me has hecho una Pero si me quieres Hacer Hacer una La otra era así Un pelín Que la he dejado caer Venga A ver Una pregunta La que tú quieras No lo he pensado No lo he pensado Tengo que Pensármela ahora Sí a ver Tampoco me Te has roto mucho la cabeza ¿No? Pero te voy a hacer la misma Que la que más me ha picado A mí así Un poco Que digamos ¿Cuánto has llegado a ganar En un mes De tope? Y cuánto Sueles ganar al mes Pero cuál ha sido tu mes Que más A ver En un mes Por todas las fuentes que puedas Externas A Youtube Youtube Todo lo que sea A ver Tampoco Con el canal Poco Con el canal Habré generado unos Lo voy a decir Porque tampoco No es nada Unos 100 dólares Así Cuando subía bastantes vídeos De FIFA y tal Me iba bien la verdad Y De hecho mira Estes tres directos He generado más Que ese mes O sea Con mis fuentes externas Yo también hago alguna inversión Y tal Aunque ahora lo tengo un poco Dejado de lado Sabes Porque quema mucho la cabeza Pero no sé No llegaría a mil euros En plan Menos de mil euros Bastante menos Te hablo de Tener algún sponsor Que te dé 300 euros Por Youtube Saca 100 de las visitas Y luego alguna cosita En versiones En criptomo Alguna cosilla así Sí que es verdad Que Menos de mil euros Pero por ahí A dos Bien Está bien Pues nada Esa era la pregunta Esa era la pregunta Y con esto terminamos Pues con esto terminamos Tío Un placer hacerte la entrevista Tío A ver si podemos hacer Una segunda parte En persona Tío Eso es Una segunda parte En persona En el que Él me hace una pregunta Yo la hago otra Para responder Pues nada chicos Espero que os haya molado La entrevista Os recuerdo Que tenéis el canal De yo en la descripción Y nada Os podéis suscribir también A mi canal Dar Dar like Actuar la campanita De comentar Que preguntas Queréis que le haga Para la segunda parte Porque va a haber Segunda parte Chicos Efectivamente Así que nada Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Adiós 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 Adiós